El Instituto Nuestra Madre de la Merced, con sede en La Carlota, Córdoba, es un centro educativo con más de 80 años de trayectoria en la comunidad. Cuenta con cuatro niveles de formación, inicial, primario, secundario y nivel superior. Como institución educativa católica y mercedaria, buscamos la formación integral de los estudiantes para que su educación sea liberadora. Nuestro objetivo es que los estudiantes se apropien crítica y valorativamente del conocimiento y la cultura, para que desarrollen su capacidad de discernir, decidir y vivir en libertad. Y que se sientan contenidos. Que el colegio sea su casa y que vayan contentos y la pasen bien, además de aprender, porque quien es feliz aprende mejor. Para alcanzar una educación de calidad, nos basamos en nuestra visión cristiana de la persona y la sociedad, potenciando el desarrollo de los valores humanos y evangélicos. Por eso, incluimos como eje fundamental el respeto por la diversidad, la inclusión, la formación integral y la educación personalizada en un marco de alegría, acompañamiento, escucha y solidaridad. Los acompañamos en los procesos de estudios, trabajamos de una mirada preventiva en técnicas de estudio que beneficien en los resultados evaluativos y también cuando es necesario, abordamos a cada alumno en particular con un proceso de mejora, que los resultados sean ir aprobando las materias y pudiendo ir pasando de cursos. En el Instituto Nuestra Madre de la Merced, valoramos al ser humano en su integridad para que los estudiantes descubran su potencialidad y encuentren su lugar y vocación en el mundo. Entonces, todas las acciones pastorales que hagamos, como así también la transmisión de los contenidos curriculares, van a estar atravesados por esta mirada de los valores humanos del Evangelio, con el fin de que cada uno de nuestros estudiantes puedan dar fundamentos de la cultura, científicos, pero también de los valores para poder posibilitar así mejores opciones en la vida, opciones en libertad. Y la unión de padres constituye una estructura que trata de acompañar el proceso que hace la escuela, aportando desde las familias, desde la mirada de los padres y organizando algunas actividades que no siempre son recaudatorias. En Nuestra Madre de la Merced, aprendemos poniendo nuestros dones al servicio del prójimo. Como dice nuestro fundador, hemos venido a aprender. Y no se aprende sin dejarse enseñar. Y lo bueno y lo lindo es que el trabajo que hicieron las hermanas que me antecedieron a mí, uno lo puede ver en la formación de nuestras docentes, tanto en el superior como en media, y también como docentes de primaria, y se nota el sello que dejaron en cada una de esas chicas que formaron. En Nuestra Madre de la Merced, los principios evangélicos son normas educativas, motivaciones interiores y metas finales, en una escuela cuyo fin es la persona. Aspiramos a ser una institución educativa modelo. Desde la riqueza del carisma mercedario, que se hace concreto en la caridad redentora de la educación, queremos ser reconocidos por brindar una educación de calidad. Una de las cuestiones básicas que nosotros tenemos, más reconocidas, tanto por los papás como por los chicos, es la contención. El conocernos, el sabernos cómo somos, beneficia mucho la tarea, porque nos permite trabajar mucho más la realidad particular de cada uno de nuestros alumnos. En la actualidad, contamos con una estructura edilicia allornada, con múltiples espacios y comodidades. Salas de plástica. Salas de música. Inglés. Informática. Ludoteca. Y gimnasio. Estamos en una etapa de cambios, revisándonos para mejorar, para que ellos aprendan más y mejor, y que los papás sí queden tranquilos, ya que depositan en nosotros lo más preciado que tienen, que son sus chicos. Participamos con otras uniones de padres de otras escuelas mercedarias, nos encontramos, nos formamos, porque siempre tenemos charlas formativas, buscamos propiciar esto, el encuentro, y que los chicos puedan venir a la escuela y participar de algunas actividades que no tienen que ver con lo académico solamente. Desde muy temprano, los niños cuentan con espacios para el desarrollo de sus aptitudes lúdicas y lógicas, tales como los talleres de robótica y los saberes que incorporan en inglés, plástica, música e informática. Trabajamos, además, con apoyo de equipos externos de profesionales para garantizar las trayectorias académicas de los chicos en todos los niveles. Somos un colegio que prioriza la educación personalizada, la inclusión como valor esencial y la contención de la persona y su entorno. Preparamos a los estudiantes para que, en un marco de verdadera alegría, sean promotores y agentes de cambio. Poder optar, poder discernir entre lo que está bien, lo que está mal, para construir su futuro y proyectarse en la vida, nos parece fundamental. Nuestro trabajo en la comunidad es otro modo de dar respuestas a nuestro entorno. Trabajamos con instituciones, incorporamos las experiencias de exalumnos, también dictamos cursos cortos con salida laboral para la comunidad de La Carlota y la región. Los nuevos desafíos es incursionar en toda la parte digital, se trabaja con plataformas, también llamamos inglés, para que eso les abra nuevas puertas también. Somos una escuela inclusiva, por lo cual también trabajamos con profesionales externos. Y yo siendo docente, teniendo un pie adentro y siendo mamá, me parece importante estar y poder aportar. No es un colegio para un sector de la población, es un colegio que premia el esfuerzo mediante una beca y que también premia a aquel que quiere estudiar con nosotros mediante una ayuda económica si sus papás no pueden y él quiere estudiar con nosotros. Instituto Nuestra Madre de la Merced. Un espacio educativo de calidad, preparado para los cambios y los nuevos desafíos y fundamentalmente, una comunidad plena y feliz. ¡Vamos por más! ¿Te sumas? ¡Vamos! Gracias.